Ricky Martin vuelve a ser demandado por su sobrino, quien lo acusa por, supuestamente, abusar sexualmente de él en un teatro de Manhattan. Dennis Yadiel Sánchez Martin dice que en un teatro lo dejaron solo con su tío en un camerino y abusó sexualmente de él en junio del 2012. No obstante, estas acusaciones deberían ser investigadas y probadas en la corte. Recordemos que Sánchez Martin acusó en 2022 al puertorriqueño por incesto y abuso sexual, señalamientos que fueron desestimados por carecer de fundamentos. Se supone, pues, después de eso, el cantante demandó a su sobrino por extorsión, persecución maliciosa, abuso de derecho, daños y prejuicios, y pidió una compensación de al menos 20 millones de dólares.